Estamos de vuelta en CIPSE Noticias más temprano y a través de la señal informativa de Grupo CIPSE nos trasladamos hasta la sede del Smart City Expo Latam Congress con mi compañero Alejandro Rosel. Alejandro, buenos días, qué gusto saludarte, bienvenido. Hola, sí, sí, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, muy buenos días, pues efectivamente estamos aquí desde el Centro Internacional de Congresos, aquí en el corazón de la ciudad de Mérida, estamos en este momento en el área de conferencias, como puedes ver, pues bueno, el evento inicia a las 9.30 de la mañana, así que pues todavía luce muy tranquilo, luce vacío, solo las sillas que bueno, pues era importante que las pudiéramos ver por el tema de la sana distancia, el poco aforo que se tiene por conferencias, derivado únicamente de las medidas sanitarias que ha establecido el gobierno por el tema de pandemia. Y bueno, pues aquí estamos y contarte un poquito el día de ayer, por ejemplo, en el programa, luego de la inauguración, pues habló el arquitecto especialista en urbanismo, Nicolás Pinzón, quien habló de la ciudad del futuro, la ciudad del peatón, esto en el marco de este evento donde llama a la voluntad de la ciudadanía para apropiarse el proyecto del Estadio Sustentable de Yucatán, este arquitecto líder de proyectos en países de Europa y Latinoamérica, apuntó la tendencia mundial en la construcción de estadios que sean completamente urbanos y además que se encuentran en medio de ciudades, que los convierte en un regenerador urbano. Estoy entrando ya en la parte del área de exposiciones donde, bueno, pues como ya te decía, en este momento todavía empieza a llegar la gente que va a estar en el stand. Estamos, por ejemplo, en el stand del gobierno de Yucatán que tiene una pantalla, por cierto, espectacular, luego un área también para que la gente pueda hacer negocios, platicar, intercambiar ideas. Y bueno, pues en esta parte de aquí también se ha establecido en esta Smart City Plaza, donde pues la gente puede efectivamente utilizar estas zonas para poder platicar, para poder intercambiar ideas sobre los diferentes temas que se van presentando en este lugar. Está presente también el gobierno del estado con la Casa de las Artesanías, mostrándole a los participantes todo lo que Yucatán tiene que ofrecer con los trajes regionales y pues una representación importante de todo lo que Yucatán ofrece a la ciudadanía. Esta es parte de lo que se vive el día de hoy, donde bueno, pues tendremos igual un programa muy importante de conferencias donde se va a estar hablando de la importancia de las ciudades, de las ciudades inteligentes y también, por supuesto, un poco del tema que tiene que ver con el urbanismo, las ciudades del futuro y el urbanismo. Esto que tiene que ver también con el tema de la gestión local, una agenda del bienestar, la transformación digital de las diferentes ciudades, la educación en tiempos de pandemia, qué se ha aprendido, algunas pláticas que tienen que ofrecer, pues soluciones importantes para todos en cuanto a la movilidad, en cuanto también a lo que hoy se debe de hacer con las ciudades. La parte energética estará presente en el programa del día de hoy y por supuesto también la conectividad de las ciudades inteligentes, algo fundamental, algo muy importante. También cómo empezar a consolidar la transformación de las diferentes ciudades derivado precisamente de todas las acciones que hay que tomar. Es parte de lo que va a haber el día de hoy aquí en el programa de Smart City LATAM 2021, esta exposición, este Congreso que busca que más ciudades de Latinoamérica lleguen a tener esta inteligencia que se necesita basada en diferentes rubros que ya hemos mencionado a lo largo del día de ayer y en estos primeros minutos del día de hoy. Estaremos a lo largo de todo este día reportándoles a ustedes en nuestros diferentes espacios sobre lo que va ocurriendo en este Congreso con las personalidades que aquí estarán. Se espera la presencia de un número importante de presidentes municipales de Latinoamérica que estarán reuniéndose entre todos ellos y sobre todo discutiendo las diferentes experiencias que todos han tenido. Esto es lo que les tengo desde el Centro Internacional de Congresos, aquí desde el Smart City LATAM Congress 2021 y nos vemos en un ratito más. Así es, Alex, muchísimas gracias. Y bueno, en este recorrido que nos acabas de hacer, sobre todo para la gente que nos sigue a través de la televisión y las redes sociales, precisamente en este espacio donde tú te encontraste en este momento, también está el stand de Grupo Cipse llevando toda la información, ¿es correcto? Así es, es correcto. Si me permites, te lo puedo mostrar, claro, con todo gusto. Aquí tenemos, está justo frente a mí, aquí tenemos este stand, que bueno, hoy quisimos como mostrarles un poco lo que hay alrededor de nosotros, pero aquí tenemos este stand donde radio, televisión de Grupo Cipse está transmitiendo pues a través de las redes sociales, de la televisión, a través de la radio y bueno, pues estamos todos aquí pues trabajando, todo un equipo de profesionales que están todo el tiempo transmitiendo para ustedes y llevando los detalles de esta expo. Así es, Alex, muchísimas gracias. Y bueno, te sintonizamos más adelante con más información. Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo fuerte y nos vemos más tardecito. Gracias. Y así sea, muchísimas gracias a Alejandro Rosel por ese importante enlace y hablando de cosas importantes nos vamos con Humberto, quien tiene más información. Adelante.